Escuchá el cuento y luego conversá con tu familia, tu maestra o tu maestro. Caperucita Roja Caperucita Roja y su mamá están en la puerta de la casa. A ver, ¿qué te acordás del cuento? Cuando Caperucita llega a la casa de la abuela, ¿a quién encuentra? ¿Cantamos? Cinco ratoncitos de colita gris mueven las orejas, mueven la nariz. Conversá con tu familia o tu maestra. ¿Cuántos ratoncitos hay? ¡Uy! El cuento se desordenó. ¿Qué pasó primero? ¿Y después? ¿Me ayudás a ordenar el cuento? ¿Qué parte del cuento es? Escuchá y tocá la imagen que corresponde. Para comerte mejor. Escuchá la rima. Cinco ratoncitos de colita gris mueven las orejas, mueven la nariz. Escuchá bien y tocá los dibujos que corresponden. Sol Nube Hablamos como uma. Repetí las palabras igual que la lora. Oveja ¿Cuántas estrellas hay? Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Aprendemos las letras con uma. Uy, a estas palabras le faltan letras. ¿Me ayudás a completarlas? Oveja